En motivo de varios hechos de inseguridad, de robos, de hurtos que hemos tenido en el barrio, hicimos un tipo de asamblea barrial, digamos, donde se lo invitó al comisario Fernando Gaido y a Vivas de Seguridad Ciudadana. ¿Participaron? Sí, sí fueron. Nos contaron sobre todo cómo es el plan de seguridad que ellos tienen en la ciudad, sobre todo Fernando Gaido, hablándonos de la falta de recursos que están teniendo en este momento. Imagínate que esa noche de la asamblea ellos tenían un patrullero para cinco barrios. Bueno, prometiéndonos que iban a darse un par de vueltas más por el barrio, que iban a tratar de estar un poco más activos en la zona. Y bueno, nos contaba que van a entrar 40 efectivos más, que vamos a ver cómo los van desparramando en los distintos barrios, porque no somos los únicos, no es el único barrio que está sufriendo esta ola de inseguridad. Un robo de garrafa, material de construcción, que eso era más o menos, como decirte, tipo moneda corriente en el barrio. Siempre ocurrían, después se habían calmado, ahora habían arrancado de nuevo. El tema es que ahora se ha agravado porque ingresan a los domicilios, por ejemplo, otros días ya le habían amontonado todos los electros domésticos a un vecino, y ha habido un par de tiroteos también. Entonces se agrava, ya el miedo es otro. Por ejemplo, hay una cuadra del barrio que se han organizado de grupos de WhatsApp cada 20 casas. Entonces se avisan cuando salen, cuando van a estar ausentes de la casa por unos días. Entonces, de manera muy solidaria, los otros vecinos le cuidan la casa. Nosotros lo que le pedimos, sobre todo a Fernando Gaído, es un poco más de presencia policial, que no demore más un vecino a hacer una denuncia, de lo que demore en salir un detenido.